Justo el día de hoy se cumplen 100 días del coronavirus. Este evento que ha cambiado al mundo, este bicho que ha cambiado al mundo, que no está vivo el bicho, tampoco está muerto el bicho, como lo hemos explicado en algún momento. Publica, el diario Punto es una traducción de The Guardian, donde hace ese recuento, y le voy a leer los primeros párrafos, porque vale mucho la pena, es un día en el que se cumplen 100 días, de que el 31 de diciembre, a las 13.38, en una página web del gobierno chino, se da a conocer de una neumonía de causas desconocidas en zonas aledañas al mercado de mariscos de Wuhan, esta ciudad de 11 millones de habitantes al sur de China. Y le leo rápidamente, para que esté usted informado, cómo empezó esto hace 100 días. Una década turbulenta llegaba a su fin, dice el texto de The Guardian. Era la noche vieja de 2019 y casi todo el mundo se preparaba para celebrarlo. Los obituarios del tiempo que terminaba abusaban de erupciones volcánicas y tsunamis, tanto físicos como sociales, que conformarían la década que apenas empieza. El Brexit, la guerra civil en Siria, la crisis de refugiados, el incremento sin pausa de las redes sociales y un nacionalismo que ocupaba ya muchas esquinas de la realidad. Esos obituarios se publicaron demasiado pronto. Pocas horas antes de los brindis y las campanadas, el evento más relevante de la década acababa de abrirse paso entre los titulares. Fue a las 13.38 horas del 31 de diciembre, cuando una página web del gobierno chino anunció que se había detectado una neumonía de causas desconocidas en las zonas aledañas al mercado de mariscos de Wuhan, una ciudad industrial de 11 millones de habitantes al sur del país. El estallido, dice este texto, fue solo uno de entre una docena confirmados por la Organización Mundial de la Salud de ese mismo mes, que incluían ébola en África Occidental, sarampión en el Pacífico y dengue en Afganistán. Pocos hicieron caso a la noticia fuera de China. En los 100 días que siguieron, el anuncio, el virus paralizaría los viajes internacionales, congelaría la actividad económica y confinaría a la mitad de la humanidad al interior de sus casas, contagiando a más de un millón de personas, una cifra que sigue aumentando conforme se hacen pruebas, y entre los que se encuentra uno de los vicepresidentes de Irán, una vicepresidenta de España, Carmen Calvo, el actor Idris Elba, o el primer ministro británico Boris Johnson. A mediados de abril, el virus había provocado ya más de 75 mil fallecidos, pero todo esto era inimaginable esos últimos minutos de diciembre, cuando a punto de llegar la medianoche, explotaban los fuegos artificiales y millones de personas se abrazaban y deseaban feliz año en las calles de todo el planeta. Este es el inicio de este texto, traducido por eldiario.es y publicado por The Guardian. Y luego narra el día uno que lo quiero leer para usted, creo que vale mucho la pena para tener todos la misma película. Dice, El mercado de mariscos de Wuhan, normalmente un lugar bullicioso, comienza a ser rodeado por la policía con la clase de cinta protectora colgada entre vallas metálicas que sirve para señalar que algo sucede. Los dueños de los puestos de comida bajan las persianas tradicionalmente azules y personas vestidas con equipo de protección biológica toman muestras de diversas superficies que colocan cuidadosamente en bolsas selladas. En las redes sociales chinas comienzan a circular mensajes de preocupación. Algunos, acompañados de documentos médicos que habían logrado llegar a internet y advertían de que al hospital de Wuhan llegaban pacientes con síntomas preocupantes. Al menos es un SARS. No dejen salir a las enfermeras. Se leía en un mensaje. Otro decía, Lávense las manos, máscaras, guantes. Las autoridades taiwanesas comienzan a observar con alarma. La isla ya está poniendo en marcha ciertas medidas de precaución sanitaria. Al aterrizar en Taipei, los vuelos que llegan de Wuhan pasan por un proceso de escaneo de pasajeros con síntomas compatibles con la fiebre antes de desembarcar. En dos días, Singapur y Hong Kong vigilan todas las entradas a esa ciudad. En Wuhan, ocho personas acusadas de expandir rumores sobre la enfermedad son puestas a disposición de la oficina de seguridad. Otra persona que será castigada es un oftalmólogo de Wuhan, Li Wenliang, que mostró a sus alumnos de la Facultad de Medicina un análisis de lo que él creyó que era SARS. Frases como una neumonía desconocida en Wuhan y el mercado de mariscos de Wuhan ya estaban censuradas en Gigi, una red social. Y luego va contando cómo pasamos al día 9, cómo fuimos evolucionando en los días siguientes. El día 20, lunes 20 de febrero, se confirma que hay una transmisión entre humanos. Luego, después, el virus llega a Europa. Esto se reporta ya el 24 de enero. El 31 de enero, el mismo día del Brexit, esta presión o este pacto de salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues al mismo día el coronavirus supera los contagios del SARS. Y luego, el martes 4 de febrero se da la primera muerte fuera de China. Esto en un hospital de Manila, Filipinas. Luego, el día, cuando se cumple la mitad justo de los 100 días, el día 50, el miércoles 19 de febrero, pues en una iglesia de Corea del Sur se detectan casos y se extiende la preocupación. Y el día 56, imagínense ustedes, día 56, martes 25 de febrero, hay más de 80 mil casos en todo el mundo y por primera vez, desde que se descubriera el brote, hay más casos fuera de China que en China. De acuerdo con las cifras oficiales, Pekín llegó al pico de contagios hace dos días con 150 muertos y ahí vemos pues una foto de soldados italianos descargando féretros para los muertos. Ya sabe usted que Italia está en crisis todavía hasta el día de hoy, aunque entra en crisis el 6 de marzo, el día 66, Italia en crisis y se registra la persona muerta en Reino Unido y un día funesto el día 71 de esta crisis el miércoles 11 de marzo se declara que el COVID-19 es una pandemia y el discurso de la Organización Mundial de la Salud sacude al mundo. En fin, y lo demás usted lo tiene más cercano porque tampoco han pasado tantos días a partir de que se declaró la pandemia, pues ya ve usted la mitad del planeta está pues casi, casi en inacción debido a este bicho, a este virus, el coronavirus.